Hola chicos, estamos aquí con un nuevo video para el canal, y esta vez con un fanmade de Slendytubbies. Hace tiempo, pero de verdad que hace tiempo que no jugaba un juego fanmade de la saga. Creo que el último que jugué fue uno de un Dipsy del lago en un laberinto. Creo que este fue el último. Bueno, ya, el caso. Estamos aquí en Slendytubbies Retake, creo que así se llamaba. Y bueno, por lo que vi en el trailer, que me lo envió mi amigo Wintoris, saludos Wintoris si es que estás viendo este video. Era un juego que como se ve un poco en la imagen, aquí en el menú. Es un juego como que mezcla la vida real, o bueno, la serie de los Teletubbies, la original de los 90, para que dé como un toque un poco más realista. Está el modo historia, el Recharge, no sé qué es, y el District Workshop, creo que aquí está. Pero bueno, no sé nada, así que vamos a darle a la historia, y cargando, y con esta calidad tipo VHS que tiene el juego. Cabe decir que le tuve que bajar bastante el volumen al juego. A ver, Tinky Winky, de la cama. Miércoles, esto lo voy a tener que traducir demasiado cuando lo edite, a entender la historia. Y al día siguiente, ¿desapareció? Los Teletubbies están, creo que preocupados, por Tinky Winky. Quien empezó a buscar fue Lala, encontró una papilla lejos de casa. La papilla tenía el ADN de Tinky. ¿Lala inspeccionó la papilla? ¿Qué? Espera. Vuelve el otro. Oh oh. Ok, empezamos fuerte, empezamos fuerte. Dipsy, eh... Suerte y... Ah, bueno. Dipsy no tuvo la misma suerte y acabó como... Acabó como en el juego original. ¿Es esto con Po? Ah, es tu toma. Ella sí, eh, claro. Ella se suicidó. Hoy te dije la palabra, espero que no me borre el video. Eh, parece que el guardián... La disflexión... Ok. Eh... Por lo que estoy viendo, vacía la rápida. Eh... Vea la casa de los Teletubbies y puede usar tu linterna y tipos de peligro. Eh... La casa, clic en la puerta. Eh... Con la S tú puedes... Creo que es... Creo que es usar la linterna o explorar más el lugar. Y el lugar donde el... El anunciador está dañado, creo. Ok, enter para jugar. A ver. ¡Uy! Ok, ok, ok. A ver. Eh... ¿Y este qué hacía con la S? No entiendo. Soy el... Soy el... Soy el Teletubbies blanco. Ahí está el cadáver Dipsy. Eh... Ah, ahí está. Vale, vale. Voy a encontrar las papillas. ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué fue eso? Ok. Eh... ¿Cómo puedo cambiar de lugar? Ok, tengo que encontrar las papillas. Ahí está. Ahí entra. Ok. Estoy nervioso. No sé qué estoy haciendo, la verdad. Entro a la casa. Eh... Creo que... Claro, por lógica. No tiene que haber nada. No puedo buscar. No. Quiero la casa. A ver. Lo puedo buscar tipo... Ah, mira, encontré otra papilla. Mira, de pura hacer clic, encontré otra papilla, eh. ¿Qué pasó? El guardián colet... Ah, vale, vale. Eh, tenía que recoger tres papillas. Vale. Pero... Ah, el grito del Tinky. Ok. Estoy analizando mucha información. Pero a ver. Para resumir rápido. Esto es como la supuesta película de Slendytubbies. Donde el... Donde el Tinky se infectó porque sí. Y este... La... Y el Tinky y Lala murieron. Pero Posse había suicidado. Ya. ¿Qué hago ahora? Ah, vale. Y otra papilla. Otra papilla. Vamos, dos. Aquí había hecho clic y había encontrado una. Ah, vale. Ahora cinco papillas. Vale, perfecto. Afuera y... Infierno. ¿Qué? Oh, Tinky Wink está ahí. Ay, qué feo esa cara. Oh, no, hermano. Oh, no. La casa. Tiene que haber una... Vale. Supongo que... No. Vete, vete. Vete. Vete, vete, vete. ¿Qué hace Tinky viéndome por...? ¿Tengo que verlo o no? Ay. Voy a la casa. No. Vete. No. Ay. ¿Tengo que verlo o tengo que... ¿O tengo que...? ¿Qué va a hacer con ese Tinky? No, vete. Vete, vete, vete. No sé ni cómo acabo. ¿Tengo que verlo? Ok. Tengo que... Deja de molestarme. A ver. A ver. ¿Qué tengo que hacer? Debo buscar papillas. Es lo que sé. Pero. Ok, ok. Las papillas aparecen... Caminando. No, Tinky. No. Pero creo que debo moverme, tipo. No puedo quedarme campeando. No. Tinky. La casa. Quédate, Tinky. No. Vete. Ok. ¿Qué hago? Las papillas aparecen como... Tipo... No. No, vete. Vete. Vete, Tinky. A ver. ¿Qué debo hacer? Me apareció una papilla y aquí caminando. Cerca de la casa. No, a ver. Me voy a la casa. A ver. Vamos, vamos. Vamos. Quiero irme, quiero irme. Quiero irme. No, quiero irme de la casa. A ver. Las papillas, tipo, deben aparecer. Deben aparecer. No, no, no. Vete. A la casa. No sé qué hago. Ay, pensé que hago este nervioso. A ver. A ver. No, vete. Eh, ok. Me quedo aquí. No, Tinky. Vete. Quédate ahí. No, no sé. No sé qué es esa cosa. No, Tinky. No sé qué hiciste así. Ok, tres papillas. ¿Cuántas? A ver. Son diez por lógica en el primer Slendytubbies. Tenía cinco. Con estas tres son... Ya son ocho. A ver. ¿Por qué me sale un río feo? Ahí. Ahí está. A ver. Vamos. Tinky, ¿dónde estás? Estás ahí. A ver. Creo que debo evitarlo. No sé. No sé qué hago. Les juro. Soy ahorita el tipo que... Soy literalmente ahora el tipo que juega sin siquiera saberse los controles. No sé qué estoy haciendo. Solo sé que me abresen las papillas. Aquí me tiene que aparecer una. Toma. Me falta una. Vete. Vete, Tinky. Creo que... Creo que... Debo evitar que... No sé si... A ver. Le hago click a Tinky. No sé si eso hay que hacerle. Les juro que estoy jugando así a lo... Al tipo que no sabe jugar un juego. Tipo... Me da una... Una pelea en el Burakite en Kaichi 3. Y presionas todos los controles. Y estás ganándole al supuesto... Pro. Que se sabe todo. Que se sabe controlar a todos los personajes. Que podría ganar. Ya no sé ni qué estoy hablando. Así que... Solo quiero buscar la última papilla, por favor. Supuestamente son 10 como en el... Como en el 1. Me faltaría una por lógica. Ya tengo otras 5. No, vete. Vete, Tinky. Vete. Toma. Está. ¿Gané? Sale la luz. ¿Qué pasa? Sale la luz. Sí, se hizo de día. Vamos a ver al bebé Sol. Que solo apareció en la demo del 3. Oh, yo quería ver al bebé Sol. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Esos son flores? ¿Son labios? ¿Qué es? Bueno, ahí hay una foto de Tinky. ¿Ya acabó? Creado por... Mateon... 8005. Ahí está. Se gustó el... La idea está basada en... Zenitubis la película. Una supuesta peli cancelada. Que... Contaba el... El primer origen del Zenitubis. Ahí está. Los Tontras. Espero que no haya copyright. La gente... Los seguidores de... La gente que sigue el juego. Eh... Ok. Todas estas personas. Wow. Sí que son muchas personas, eh. Para... Para este jueguito, eh. Y ahí está una foto de los cuatro abrazándose. ¿Y ya se acabó? Bueno, o sea... Sé que ya salieron los clips. ¡Se cerró el juego! A ver. Ya estamos aquí de nuevo. Te... Perdón por ese corte. Y... Creo que fue muy rápido, eh. Tipo... A ver. Quizás sea porque ya me pasé el Zenitubis 1 en su momento. Así es de... Incluso de noche. Pero... A ver. Está el DC Workshop. Que te diga, este es un juego, ¿no? Sí, es un juego. Classic o Time. Classic. Nunca jugué al DC Workshop. Así que... Jugar este fanbase no sé cómo estaría. Oh, Dios mío. Este es mucha sangre. Espera. La... La pap... A mí me da una papilla. El DC creó una papilla. Espérate. La papilla me... ¿Tú más me quita puntos? Ah, quita. Vale, quita puntos. Vale, vale. Las papillas no. Las papillas no. Son malas. Como en... Como en el Zenitubis normal. Uy, casi le hago clic a una papilla. Ok, pero... DC Workshop no tiene tanta relevancia que yo sepa. Raios, le hice clic a una papilla. Tipo... Solo es matar tubis. Y timing. Bueno, ahí debe ser con tiempo de cuántos puntos debes recoger. Entonces, ¿qué es el otro modo? A ver. Porque está en modo historia. Y hay otro que se llama este. Re... Charged. A ver. A ver, hay que ver este modo. Recharged... En modo. En... Progreso, ahí dice. Vale. Puede que el juego... Puede que no esté listo el modo. No sé. Supuestamente me descargué la versión finalizada de... De este fanmate. Pero... Hay que ver. No sé. Ok, a ver. Acabamos de usar el goble traductor. Y en efecto. Este modo está en proceso todavía. O sea. Ya me acabé. El modo historia quedará... El importante... En como 10 minutos. Así que... Eh... Ok. No puedo salir de esto. No sé si se escuche. Pero no puedo salir del modo... Rechangel. Eh... Bueno. Entonces... Entonces... Eso fue todo. Eh... Bastante corto el fanmate. Pero... Me gustó. O sea. Tipo. Creo que no lo pude disfrutar. Porque igual presioné las cosas a lo loco. Y... Por lo menos sabiendo... Que ya me había pasado... El Helene Tubis 1 original. Pues tipo. A lo mejor por eso me lo acabé muy rápido. No sé. Así que nada. Dejaré el juego en la descripción. Desconozco eso sí. Si se puede usar en celular. Si alguien lo puede jugar desde ahí. Pero bueno. Ya... Esos son otros detalles. Espero que les haya gustado. Dejen su like. Suscríbanse y activan la campanita. Para que no se pierdan ninguno de mis videos que subo a diario. Y nos vemos en la siguiente. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.